Ahí vamos Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca Por algún motivo ¿Quién me llorará? ¿Cómo llora un hirio? ¿Cuándo me han robado El lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le abrió al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Dejen arrancarme Mi mejor cariño